Buenas noches. Hoy hemos tenido predominio de nublados con aisladas lluvias en gran parte de nuestro país y esto se debe a la presencia de una vaguada sobre la parte occidental de nuestro territorio y un flujo del suroeste en los niveles altos de la tropósfera. Pero observen que en superficie Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias con una masa de aire más seca y estable que comienza ya a influir sobre nuestro territorio y hará que mañana disminuyan los nublados y las lluvias en la parte occidental y central. Un frente frío que se movió al norte de nuestras latitudes ha dado paso a la influencia de las altas presiones y por eso se puede observar en las imágenes de satélite el predominio de nublados en el flujo del suroeste, fuertes corrientes húmedas en los niveles altos de la tropósfera que han mantenido alguna probabilidad de lluvias en la región oriental y también aisladas lluvias desde horas tempranas del día en el occidente y centro del territorio. Y por eso se pronostica para mañana un amanecer con predominio de nublados con algunos chubascos y lluvias en la región oriental que ocurrirán principalmente hacia zonas de la costa norte. En el occidente y centro del país estará parcialmente nublado y nublado de manera ocasional con solo aisladas lluvias, o sea disminuye la probabilidad de lluvias en el occidente y centro del país y se mantendrá durante la tarde y la noche en el oriente del territorio. Y la madrugada será ligeramente fría hacia zonas del interior con valores de temperatura mínima entre 15 y 19 grados celsius. En el oriente estarán entre 20 y llegarán a 22 grados en localidades costeras. Y el día será algo fresco con temperaturas máximas en la tarde de 24 y hasta 29 grados celsius que se producirán principalmente en la porción sur oriental, también en algunas localidades del interior de la región central. Y los vientos soplarán del nordeste al este en la parte occidental y de región nordeste en el centro y el oriente del país con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora que llegarán a 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte oriental con rachas superiores. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en todo el litoral sur. Para los próximos tres días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias principalmente en zonas de la costa norte y del oriente de nuestro país debido a los restos de esta zona frontal y también nublados que son transportados en el flujo del nordeste. Observen que la probabilidad de lluvia se mantiene escasa en la parte occidental y central y las temperaturas máximas irán en ligero ascenso gradual aunque se mantienen las madrugadas frías hacia zonas del interior de la parte occidental y central. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. Feliz noche también para usted doctora. Abordamos otros...